Buenas tardes, esto es un trabero con criterio, con respeto, sabe lo que es, por la situación que está pasando el país, nosotros los traberos no necesitamos muchos pesos. Yo voy a donar 5 mil pesos mañana a un muchacho de Buenos Aires, para que me le dé 500 pesos a 10 familias que él conozca de los más pobres a 500 pesos. Y este reto va para un trabero de San Cristóbal, Carlos Galleriel 16, y para Caco Rubito Zenobí, este mismo reto. Yo tengo un menudito que me ha picado y ha guardado de mis ojos de los animales, yo voy a sacar 5 mil pesos para donarlo mañana a un muchacho de la capital, para que se lo dé, para que se lo dé a la una de las gente que más lo necesiten en Buenos Aires. Esos son 5 mil pesos para donárselo a 10 familias en Buenos Aires de la manera de a 500 pesos que se lo dé él, eso lo dona el medio. Es un reto para Carlos el 16 y para Caco Rubito Zenobí. Nosotros también vamos a picar mucho el peso, vamos a apoyar a causa de los más pobres. Por ahí trabeos, están sin trabajo, hacerle llegar algo y a la mano de Dios. Que Dios lo bendiga a todos, mi nombre es Juan Miguel Martínez, el medio. Un trabeo con criterio y todo esto estamos pasando por esta situación. El que pueda donar algo, que lo done. Que estamos pasando por una situación muy fuerte. Yo tengo 5 mil pesos para dárselo a 10 familias de 500 pesos. Déjalo a mi menor.